Aspiro tu universo, Santa María Tu pecadora tierra de asperezas Acaricio el lodo de tu río Cristalino y puro en la ribera Acaricio el lodo de tu río La banda escondida en la montaña Se apresura a descolgar las hojas Alameda desnuda, pardos troncos La banda fascinada de palomas Alameda desnuda, pardos troncos En el de algarrobo tu cintura Yo cabir, tu cielo me devora Delicado imperio de la luna Selva de estrellas, vasija honda Pena de algarrobo tu cintura Yo cabir, tu cielo me devora Encontraré allí alguna tarde Caminando por el puente con un silbo Embrujando enloquecidas mariposas Atrayendo calandrias con el trino Encontraré allí alguna tarde Una tarde cualquiera cuando el río Me traiga su canción desde el olvido Y en la voz de un caldo desolado Cantará mi copla enloquecidas mariposa Cantará mi copla enloquecidas mariposa Cantará mi copla enloquecidas mariposa Su hija honda Ven a delgarrobo tu cintura Yo cabir, tu cielo me devora De las entrañas del monte traigo mi canto sentido Igual que pájaro herido me consuelo con cantar Si se consuelan las aves echando penas al viento Igual yo este sufrimiento ando queriendo olvidar Echan las penas al viento sorzales y ruiseñores Y sus trinos son primores como gotas de cristal Igual que pájaro herido me hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar Cago yo por este mundo pues mi nido está deshecho Si pudiera de mi pecho el corazón arrancar Si el corazón me arrancara como el pecho colorado Viviría más desolado no teniendo con que amar Si supieran como extraño de mi nido la tibieza Es mi vida una tristeza imposible de aguantar Igual que pájaro herido me hago yo por este mundo Mi dolor es tan profundo que no lo puedo aliviar Y que no lo puedo aliviar Lo veto es tan profundo que no lo puedo aliviar Gracias.